hola bueno estamos ahí que tal como estamos buenas noches bienvenidos a todos bienvenidos a venya bienvenidos a beto y bueno bienvenidos a toda la comunidad de meganoop inversiones estamos viviendo un momento histórico justo de esta noche creo que comenzó el la hora del streaming y ya bitcoin empezó a romper una resistencia importante así es ya está probando esta resistencia como ven qué bueno hizo repotar el precio cuando tocó aquí los 56 mil 400 y bueno parecía que nos íbamos más abajo así que cuando ya voy a dar mi opinión de qué es lo que va a pasar en estos días pero bueno está muy incierto pero bueno eso de incierto es verdad también pero todo pinta positivo o sea todo parece que este camino alcista recién está empezando y como dice el título del vídeo bueno no podemos estar más alcistas en bitcoin con lo que está sucediendo en cuanto a noticias de adopción de instituciones ahora la sed que dice que prácticamente no piensa banear lo que son las criptomonedas y bueno todo ese tipo de noticias que son lo que están impulsando el precio y vemos que en sí el mercado general está positivo si bien la sal con algunas se ha movido bastante otras han estado un poco tranquilas pero ya saben que el movimiento verdadero de la sal con vienen cuando bueno después de que bitcoin realmente marca un nuevo máximo histórico y eso no lo hemos visto aún así que bueno vamos a tener que esperar que bitcoin rompa el máximo para ahí si ver el movimiento real en la sal con el cual pienso yo que no va a demorar mucho tiempo y bueno ya vamos a analizar analizar un poco de por qué creo eso no así que bueno siempre gracias por su apoyo a los que están aquí también ni work que se suma al streaming así que bueno entiendo que me escuchan bien igual por favor me confirma voy a poner aquí en chat porque quiero confirmar eso listo listo entonces hasta que me confirmen le seguimos dando y bueno estamos haciendo un análisis rápido de lo que yo pienso lo que bueno aquí tiene una resistencia en los 56 mil 556 mil 400 pero vamos a ver si la supera esta noche yo creo que hay pocas posibilidades que si la superé porque les digo porque miren quiero que se fijen lo alejado que estamos de esta media móvil de 7 días y yo creo que esta media móvil es clave porque siempre el precio tiene que venir aunque sea a cogerla como una especie de resorte para poder buscar el impulso más fuerte no viene que en este caso no la vino a buscar de hecho todos los últimos días o sea el mercado en general pensaba que iba a venir a buscarla pero nunca la vino a buscar si se encuentra aquí estaba por el nivel de los 50 mil dólares y parecía que iba a venir acá pero nunca llegó se estancó aquí en los 53 mil 700 y bueno ya saben que el mercado siempre hace lo que la minoría espera entonces ahora la minoría no pensaba que bitcoin iba a seguir subiendo y que creen que está haciendo está subiendo entonces todo tiene su lógica y bueno ahí estaría la explicación para este movimiento que está haciendo ahora yo pienso que aquí es probable que quiera dejar atrapado algunos toros por aquí algunos largos y bueno quizás venga a buscar con fuerza esta media móvil de 7 días no estoy 100% seguro que va a pasar pero creo que es lo más probable como les digo la menor probabilidad está en que esto se rompa y se vaya para arriba si esto rompe para arriba obviamente hacer un movimiento muy vertical va a ser un movimiento muy rápido y eso va a hacer que en algún momento vamos a tener una corrección del 20 por ciento en el corto plazo porque quizás se encuentre resistencia en los 58 mil o 60 mil dólares o quizás un poco más quizás los 65 mil 64 mil dólares que fue el máximo histórico anterior vamos a verlo aquí miren el máximo histórico fue 65 mil dólares y ahí puede encontrar una resistencia que nos puede llevar a un retroceso inclusive hasta de un 20 por ciento que estaríamos hablando de bueno no 20 o quizás un 15 por estos niveles aquí hay una resistencia fuerte podría ser aquí un retroceso un 11 por ciento entonces ya saben que un retroceso al 11 por ciento después de probar el máximo es preocupante obviamente y eso es lo que va a buscar el mercado asustar a las personas porque no tiene sentido que nos alejemos mucho de estas medias móviles recuerden que las medias móviles siempre tienen que servir de resorte para siempre avanzar con mucho más fuerza no y miren que aquí le hemos dejado muy votada está de siete días que es una media móvil de muy corto plazo y bueno pienso yo que no hace sentido que nos alejemos mucho de ello así que bueno esa es mi opinión listo gracias por confirmar y bueno bueno mejor que estaba bien el audio si no no se había escuchado nada lo que estaba hablando perfecto entonces espero bueno espero que esté todo bien en la transmisión que esté bien en el internet también y bueno sigamos sigamos analizando pienso que este movimiento obviamente tenía que darse con esta fuerza con la que sigo porque aquí fue prácticamente un movimiento provocado primero por para forzar a liquidaciones y segundo por todas las noticias negativas de lo de ver grande y bueno china que aquí hizo su parte no con esta vez estaba en la roja del 24 de septiembre como siempre tratando afectar aunque ya vieron que fue muy poco realmente y bueno aquí fueron los pisos no se acuerdan que cuando estamos por esta bajada de aquí que creo que fue un domingo el 20 de septiembre nosotros hablábamos de que teníamos que esperar que bitcoin forme un piso y bueno se dan cuenta cuando bitcoin rebota dos veces en un mismo soporte obviamente son un piso y aquí rebotó no solamente una sino una dos tres veces en este mismo soporte cuatro veces perdón así que bueno esto es un piso obviamente y era una clara compra era una clara compra y felicitaciones a los que compraron por estos niveles porque obviamente eran precios de oro no precios muy digamos una oportunidad que yo creo que muy difícilmente la vamos a volver a ver un bitcoin en 40 mil dólares y 41 mil dólares que tuvo por estos días bueno vamos a ver un poco la gráfica semanal de bitcoin que es una gráfica obviamente de más largo plazo y por lo general estas gráficas son las que nos hablan un poco más de las tendencias de largo plazo no entonces miren aquí vemos que bitcoin ya está bueno aquí esta semana ya cerró vamos a ver a quitar esto que está aquí creo que si le quito estas líneas que sigue ahí también bueno si se dan cuenta en esta semana del 27 de septiembre bitcoin cerró ya por encima de la media móvil de 21 días de 21 semanas que ya saben que es un punto es una media móvil que me gusta mucho ver que es esta línea de color morado y bueno ahí continúa el camino asiste inclusive aquí tuvo un un digamos marcó un soporte sobre la de siete semanas pero sobre la de diez semanas y bueno eso hizo que suba más el precio y ahora ya está prácticamente empezando un movimiento parabólico si se dan cuenta estas líneas que marcan que prácticamente rompió una tendencia alcista y ya esto marca que vicon está en pero rompió una línea de tendencia bajista y ahora ya está obviamente ya embarcándose en una tendencia alcista completa causan rompiendo prácticamente este triángulo que está aquí porque esto que está aquí es un triángulo si se dan cuenta y este triángulo fue el que el que rompió para poder para poder marcar este nuevo máximo que yo creo como le dice el título que se va a marcar en las siguientes semanas es lo que yo pienso en las siguientes semanas a lo mucho dos semanas no sé pero ya el camino está marcado esto es cuestión de tiempo bitcoin va a marcar un nuevo máximo histórico y bueno que realmente se ha rechazado en el máximo para de nuevo bajar a 30 mil 40 mil no hace ningún sentido eso es es bueno ya saben que todo puede pasar pero realmente no no tendría nada de sentido con toda la adopción que estamos viendo de este activo con países que ya están en proyectos que tienen en proyectos ya en aprobación en el congreso tal y como lo es brasil y bueno quizás venga a ser brasil ya el segundo país que adopte a bitcoin como moneda de curso ilegal lo cual creo yo que sería algo gigante porque imagínense brasil un país inmenso con una cantidad increíble de habitantes ya no ya no vamos a decir que sólo porque es un país pequeño como el salvador sino ahora es un país de los más grandes del mundo que es brasil y con una de las economías más desarrollado más desarrolladas de toda américa no así que bueno creo que eso de brasil va a ser un impulso muy importante para lo que es la adopción de bico bueno espero que bueno está todo bien en el directo pues si se corta por favor me dicen voy a estar atento al celular también por cualquier cosa y listo entonces vemos que vico y sigue subiendo vamos a ver aquí la gráfica diaria sigue peleando con esa resistencia como les digo aquí tiene una resistencia fuerte de 50 y 56 mil 500 y como que la quiere romper pero les digo que puede ser una trampa de toros así que bueno con estar colocando órdenes apalancadas de largo aquí porque puede ser una trampa de osos claramente no entonces vamos a poner aquí el directo en el celular para para poder yo también chequear que esté todo bien bueno entonces mientras configura que en el celular pasamos así a lo siguiente vamos a ver lo que es la gráfica de terío ya saben que me gusta ver siempre y bueno de terío yo creo que no tiene nada que hacer al lado del movimiento de bitcoin yo creo que tiene un bastante aguantado como ya vemos como ya lo hizo el año pasado por noviembre diciembre espero primero el movimiento de bitcoin y obviamente ahí se empezó a moverlo entonces creo que terío no no es que no va a subir si va a subir pero creo que va a subir en menor cantidad en comparación con lo que explicó no entonces este bueno eso lo que pienso de terío y bueno si vemos la gráfica de terío un bico donde justamente yo les pase una foto de esta gráfica en lo que es el grupo de telegram de hecho si no está en el grupo de telegram les recomiendo que se unan está aquí en la descripción donde bueno con todos los miembros del grupo comparten información súper interesante y una vez en cuando yo les paso por una información que de hecho justo de eso vamos a hablar más adelante porque pasé dos datos muy importantes que estuvieron bueno 22 joyas que les pase ahí por el telegram y bueno espero las hayan aprovechado y ya vamos a dar un poquito más de eso así que bueno la gráfica terío un bico como les digo está llegando un punto de soporte clave el primer punto de soporte obviamente era esta media móvil de 200 días pero el que estoy viendo con más atención es esta línea de tendencia así que yo creo que va a venir a esta línea de tendencia y bueno que yo creo que quizás aquí inclusive puede romperla pero va a ser como un rompimiento falso porque yo creo que lo más probable que se vuelva a meter dentro de este canal porque recuerden que etéreo obviamente va estoy 100% seguro que va a sobrepasar a mí con lo que es rendimiento en este mercado alcista y bueno así que obviamente aquí estás en nada más haciendo un movimiento de corrección pero ya saben que tenemos se viene fuerte ya se viene en esta etapa prácticamente esta etapa final del año se viene todo lo que es el merge que recuerden que es cuando este río va a pasar de ser proof of work a ser proof of state y bueno se va a venir una un cambio completo en la red y obviamente eso es muy interesante para el precio porque eso trae mucha expectativa de inversionistas y bueno atención a lo que es el ecosistema de terreno así que yo creo que terreno va a tener un rendimiento muy muy importante en este final de año y creo yo que en estos días hace más sentido tener bitcoin pero después de uno o dos semanas lo más bueno lo más rentable es que tengas etéreo en vez de bitcoin nunca hacer decisión de 100% obviamente siempre hacer todos estos jueguitos por así decirlo de movimiento de un lado a otro con un porcentaje pequeño del portafolio o sea no sea lo que no va a cambiar el 100% de su portafolio no nunca hagan eso siempre obviamente este tipo de juegos de como estilo trading obviamente conociendo los movimientos del mercado siempre es con un pequeño porcentaje recuerden no nunca se tomen todas las cosas al total no al 100% siempre eso les digo por experiencia y porque obviamente eso es lo que mejor resultado da a la larga bueno entonces yo creo que no se están viendo los mensajes del chat así que voy a corregir voy a ver esto aquí en youtube un segundo por favor porque si no no voy a poder ver lo que me están escribiendo vamos a poner aquí el directo si le estoy en contra el directo listo ahora sí sí tenía razón no se estaba viendo el chat ahora sí les veo saludos andrés campo verde y saludos a víctor que también se está uniendo perfecto y ahora sí estamos en contacto y ahora bueno vamos a ver un poquito bueno de alcohings bueno tengo algo interesante quizás las más importantes que siempre ya saben que muchas personas tienen aquí esto vamos a revisar dos días dos y luna rápidamente bueno 2 estaba amagando como que se iba aquí pero ya sabía que tiene esta línea de tendencia que obviamente no lo va a dejar pasar tan fácil porque recuerden que estos días son de bitcoin y no haber ni una algo en que voy a hacer un movimiento parabólico por lo menos hasta que bitcoin haga el máximo histórico así que tranquilidad lo de dot ayer fue una trampa de toros algunos se quedaron atrapados en estos precios pero nadie de los que esté viendo aquí y bueno ahora está corrigiendo lo cual yo pienso que es completamente normal y bueno yo creo que no le queda mucha corrección quizás llegue hasta unos niveles de esta media móvil de 20 días que puede llevar a niveles de 32 39 creo yo que aquí va a buscar algo de soporte a este precio quizás el peor caso de dos podría ser que llegue esta media móvil de 200 días pero lo veo muy poco probable quizás un nivel de 28 dólares pero tienes que tener mucha suerte para que dos llegue a 28 dólares de nuevo eso que tendrías que tener demasiada suerte así que bueno no lo veo a dos por 28 dólares pero lo veo que hay una ligera posibilidad que pasa y bueno terminemos con luna que luna bueno yo le tengo marcada que una línea de tendencia alcista que la está respetando muy muy bien de hecho yo hice una compra de luna hace unas pocas horas justo cuando tocó esta línea tendencia que fue por los 39 80 39 50 y se una compra porque ya sabía que iba a ser un punto de soporte ahora no quiere decir que luna no pueda seguir bajando puede seguir bajando pero si lo llega a bajar va a ser una una ruptura falsa porque obviamente el mercado de la sal con si está afectado pero no tanto como bueno como quizás muchos esperarían porque si bien es verdad que él ahorita el protagonismo va a estar en bitcoin pero no es un protagonismo tan tan asentado como el que vimos el año pasado en octubre noviembre porque si se encuentra la dominancia está apenas por sin por 45 44 y no es una dominancia de 70 80 que fue la que vimos el año pasado por estos meses así que el panorama es completamente distinto así que yo creo que las al coincide van a afectar un poco con vico pero no tanto como muchos están esperando quizás así que yo creo que luna si va a sostener bien estos niveles porque igual va a tener que subir casi cada par con vico no obviamente vico le va a superar pero va a estar ahí luna peleándola así que recuerda que esta es una gráfica contra dólar así que luna lo peor que le puede pasar es que cierre unas velas por debajo de esta línea tendencia pero no muy abajo no creo yo un precio piso a la final que el menos que puede llegar luna lógicamente puede ser esta esta línea de podríamos decir una línea que está marcando pero bueno será muy complicado decir un punto exacto vamos a marcar esta línea que está aquí que veo que es un soporte interesante que podría estar encontrando luna en 35 dólares así que bueno creo que si luna llega a 35 es un punto muy bueno para comprar y quizás el otro punto si llega con suerte estiman estaría alrededor de los 31 dólares con 26 yo creo que ya después de eso es muy difícil pero bueno así que interesantes puntos de compra se van a ver aún en la sal con así que tranquilidad acumular con mucha paciencia y bueno creo que estos días todos los ojos van a estar sobre bitcoin y bueno eso en cuanto a las principales algo y ahora si nos vamos a información de métricas de bitcoin o como siempre bueno esto lo funding race es muy interesante realmente cada vez de profundizó un poco más y sacó más información de aquí y bueno de lo que me he dado cuenta es que no vimos un movimiento de corrección muy probablemente es a que estos funding rates si se dan cuenta bajaron cuando bitcoin llega a los 55 mil dólares los traders se asustaron y empezaron a bajar su exposición en cuanto a largos de bitcoin se dan cuenta que esto empieza a bajar y bueno cuando esto empieza a bajar significa que ya la gente no está tan alcista los traders sobre todo entonces la gente se empieza a asustar y obviamente aquí ya no es atractivo mover el precio hacia abajo entonces ya no hay atractivo para manipular el precio para que caiga así que el movimiento se mantuvo porque si se encuentra siempre el precio hace lo que la menor minoría dice entonces la mayoría pensaba que el precio iba a corregir y no corrigió entonces por eso la gente se asustó aquí y bueno parece que el mercado respondió manteniendo el precio ahí bueno el precio se mantuvo y nos tienen un periodo de incertidumbre este este se encuentra estas barras aún no ha subido lo que significa que aún hay miedo en los traders así que yo creo que mientras haya miedo es muy poco probable que que bueno vayamos a caer mucho yo creo que lo más que puede pasar es que como les había dicho que vengamos a testear esta esta media móvil de 10 días había dicho 7 perdón 10 días que está alrededor de los 52 mil 700 creo que ese sería el peor de los casos ok el peor de los casos y bueno inclusive yo creo que tranquilamente beacon podría regresar a 53 mil 700 y ahí sí buscar el soporte final para salir a disparados no así que esos son mis dos niveles para bico si es que llega a bajar no aunque mira aquí ya quiso romper así que interesante más parece que quiere romper bueno eso en cuanto al precio así que son periodos realmente lo que no se sabe lo que va a ser el precio pero lo que sí es cierto que las semanas que vienen van a ser muy buenas para bico eso sí es bueno es lo más es lo todo lo que parece indicar las métricas en cadena todo indican eso y así que bueno un retroceso no tiene nada de lógica en este momento para bico no ya hemos pasado demasiado susto de más demasiadas bajadas y con todo lo que las noticias bueno como les digo es lo menos probable que suceda no así que bueno entonces vemos que este fondo y red está abajo esto positivo y lo que quiere decir que es probable que no vengan retrocesos fuertes si va a haber un retroceso va a ser pequeño no y listo vamos a ver qué más tenemos por aquí tenemos algo de lo que son balances en los exchange tanto salidas como entradas así que bueno vemos que hay un neto que en este caso viene a ser positivo para el precio porque recuerden que cuando esto está negativo significa que está saliendo más bico de lo que están entrando de los exchange esto es bueno y bueno vamos a ver un poquito listo el historial como está acá abajo se ha mantenido la salida constante así que bueno estamos muy bien cuando esto se empiece a elevar es de preocuparse así que bueno está perfecto todo está perfecto para seguir subiendo y bueno por eso les digo que todo parece indicar que los máximos históricos los vamos a visitar en las siguientes semanas y bueno el fill and grid esto es lo que quizás me tiene algo preocupado porque piensa que esto iba a estar más bajo yo pienso que debería estar un poco más bajo pero bueno el 71 hay algo de codicia pero bueno no es tanta quizás esto quizás algo que un poco puede afectarnos pero yo creo que 71 puede ser que si nos nos sirva para seguir subiendo esperemos así que bueno y vemos que el precio no estaba para nada bajista el precio está muy bueno está que quiere romper así que parece que este final gris no le está afectando mucho pero mucho ojo con esto no sobre todo si llega a niveles de 80 y 90 si hay que tener mucho cuidado con esta métrica así que tiene que estarla monitoreando y bueno el alcance y soy index que vemos que a uno marca una vico inciso pero bueno yo creo que en los y en las siguientes semanas esto va a estar por aquí abajo y es ahí cuando yo les digo que quizás venga una semana más en las que la sal con van a dar oportunidades de oro para entrar y bueno ahí sí yo creo que va a venir la real al season de la cual ya venimos hablando creo que unos diez meses aquí en el canal así que bueno por fin la vamos a ver así que bueno felicitaciones a los que ha logrado acumular alcohol durante todos estos meses por fin vamos a ver esos rendimientos de los que tantos hemos hablado no aunque hemos visto movimientos interesantes en las últimas semanas no eso definitivamente pero yo creo que no va a hacer nada con lo que vamos a ver en las y en los siguientes meses veo algunos mensajes aquí o bueno sí sí bastante se llevaría lo vamos a leer vamos a leer los mensajes antes de pasar porque voy a pasar algo lo que es la blogs en de tierra así que voy a cambiar de tema completamente así que antes de cambiar de tema vamos a leer los mensajes excelente dot y luna si definitivamente son dos ecosistemas que bueno ustedes saben que yo estoy muy enfocado en esos dos y bueno son son criptomonedas o proyectos que realmente tiene un futuro muy muy bueno en lo que es este mundo de la blogs que hay de win listo esa eso lo vamos a ver para el final voy a dejar aquí abierto win porque si no después me olvido vamos a ver win vamos a ver win lo vamos a dejar aquí abierto y listo entonces este dice diego qué opinas del alza que está teniendo bitcoin lo realizamos al principio hasta qué valor crees que llegue ahora es una muy buena pregunta habré que analizar métricas de más largo plazo pero mi pronóstico para bitcoin desde principios año ha sido 200 mil dólares pero llamamos ya vamos a ver un poco más de eso no es el super gema si es pero es una una criptomoneda la cual se está hablando mucho en lo que es de fin así que más a la abierta también para revisarla yo no tengo inversión en ese proyecto pero sí sí he escuchado bastante de él y hay entonces todo este es el ecosistema de de phantom se está metido en cuando aparece de mauricio bueno phantom está muy bueno para sacar rendimientos está muy muy bueno y bueno es que también es de phantom no llamantes en bruto phantom a la luna qué precio podría alcanzar a felicitaciones ven ya no me hagas que entraste a ps y excelente ya vamos a hablar de ps y aquí lo tengo abierto y lo tenemos a hablar de ps y justamente vamos a hablar de ps y así que bueno felicitaciones ven ya si entraste a la preventa bueno ahora sí pasemos a los temas que íbamos a hablar que la blockchain de luna perdón primero a contestar a diego porque me está preguntando de bitcoin y bueno estamos hablando de bitcoin así que hablar ahorita de bitcoin cuando yo creo que bitcoin va a llegar a bueno a ver si me pregunta a mí qué es lo que va a pasar es muy difícil porque no se sabe en qué forma van a entrar las instituciones en qué forma van a entrar los nuevos países que van a adoptar bitcoin así que yo pongo dos panoramas si esto se pone muy alcista si se pone muy eufórico recuerden que todo va a depender de la euforia que exista en el mercado si vemos mucha euforia como la que vimos en marzo abril cuando todos los días salió un nuevo perrito cada día salió una nueva raza de perrito ahí tenemos que tener mucho miedo sobre todo si escuchamos o vemos que las celebridades empiezan a hablar mucho de criptomonedas esa es una alerta roja así que si eso llega a pasar muy pronto de repente pasa en diciembre ya está todo en las celebridades hablando de criptomonedas pienso yo que va a haber un nuevo pico porque ya la adopción está muy avanzada como para que yo diga que va a venir tres años de mercado bajista o sea eso no va a suceder así que yo creo que si tenemos esa euforia lo cual yo lo veo muy probable vamos a tener una euforia tremenda en los siguientes meses yo pienso que va a venir un pico obviamente que no va a ser los 200 mil dólares quizás yo calculo puede estar entre 130 mil y 150 mil dólares obviamente vamos a tener un descanso del activo un descanso que nos puede llevar de 6 a 8 meses un poco más tiempo del que nos llevó este año porque este año tuvimos un descanso 7 50 aquí un descanso del activo más o menos vamos a poner aquí desde que tuvimos ese movimiento bajista aproximadamente vamos a ver cuántas 70 días 70 días de descanso del activo estamos hablando de dos meses si si tenemos un movimiento hasta los 130 mil dólares 100 120 mil que yo calculo yo calculo que vamos a tener un descanso por lo menos de unos 3 a 4 meses podría ser algo más realista y obviamente ahí sí vamos a ver el nuevo movimiento alcista porque yo pienso que que estos ciclos de mercado se van a ir achicando se van a ir achicando porque ya la adopción está demasiado avanzada porque yo pienso que ya un mercado bajista de dos tres años no hace sentido con el nivel de adopción que tenemos hoy entonces yo creo que la gente que dice eso realmente tiene que pensar bien lo que está hablando porque ya no es un panorama completamente diferente al que hemos vivido y cuando antes sólo existían lo que son proyectos que aún no la realidad como por ejemplo ya tenemos de fico más de 100 mil millones de dólares bloqueados tenemos lo que son nfc ya con realmente utilidad dentro de lo que son dentro de lo que es el ecosistema tenemos ya celebridades claramente si ya tienen inversiones en largo plazo en lo que es cristo monedas tenemos ya tenemos ya un país metido en bitcoin entonces ya les digo es muy difícil es muy difícil que ya veamos un mercado bajista de 34 años eso es irreal completamente es el que diga eso pienso que tiene que analizar muy bien como les digo y pienso yo que ahora los mercados bajistas van a ser realmente muy cortos muy cortos creo que lo más que podría durarse un año de mercado bajista en el peor de los casos ya que hay un colapso de la economía obviamente eso siempre puede pasar y obviamente eso sí prolongaría un mercado bajista pero bueno creo yo que así sería y yo creo que para el siguiente año vamos a buscar nuevamente ese máximo que yo creo que ahí sí va a llegar a los 200 mil dólares que va a ser el siguiente año así que estaremos hablando de un mercado así está de tres picos entonces sí sí más o menos como yo lo estoy vislumbrando pero eso yo creo que terminaría el siguiente año o sea el siguiente año no les digo sea mediados a finales pero yo creo que el siguiente año vamos a marcar esos 200 mil dólares así que así es como lo veo lo traté de ser lo más resumido diego y bueno lo explicó sin gráficas porque obviamente es una pregunta que la ley recién pero bueno podría también adjuntar unas métricas de por qué yo creo que esos son los objetivos y va a ser cómo se va a mover el mercado en los siguientes meses ya saben que tenemos que estar siempre enfocados en la euforia la euforia del mercado eso es ese es el principal indicador de que es momento de empezar a salir de las posiciones de las posiciones listo antes de continuar con las preguntas porque si no voy a pasar contestando vamos a leer vamos a ver rápidamente lo que es la blockchain de terra y justamente vamos a hablar también de nexus protocolo que me habla bien bueno esto es un protocolo que se llama apolo y este protocolo ya tiene aproximadamente un mes funcionando en terra no lo traje porque bueno no me he enfocado mucho en lo que es terra pero yo estoy muy metido en lo que es el ecosistema de terra luna pero bueno no he hecho muchos vídeos al respecto no apolo me parece que es un proyecto muy interesante aquí está invirtiendo el fundador de luna que es don donku y este también está metido sin mal no recuerda que está metido pantera capital sin mal no me recuerda que lamentablemente no tengo la mano los inversionistas pero está metido fondos de inversión muy fuertes aquí en este proyecto les recomiendo que lo chequen y bueno de qué se trata esto es básicamente una plataforma para hacer lo que es farmeo hacer farming pero bueno un farming muy interesante porque involucra las monedas top de lo que es el ecosistema de luna como son los SMINE, ANCHOR y MIRROR pero si se dan cuenta que el API es muy bueno o sea 130% con lo que es MINE, 101 con lo que es ANCHOR y 43% con lo que es MIRROR si se dan cuenta este API es más alto que el que les pagan en las plataformas propias de cada uno porque es más alto porque aquí básicamente lo que hacen es que les hace el interés compuesto o sea el interés que les va generando se lo va reinvirtiendo dentro de la misma liquidez que ustedes están proveyendo así que por eso es que esto siempre va a ser un poco más alto con lo que ganan si bloquean dentro de esas plataformas otra de las ventajas que tiene es que ustedes pueden depositar directamente lo que es dólares de la blockchain de ETERRA entonces no es que tienen que ir por ejemplo cuando proveemos liquidez en Ethereum tenemos que ir a Uniswap, crear el token de liquidez y bueno todo un paso, es todo un viaje realmente en la blockchain aquí es muy fácil, tú entras aquí, pones depositar y deposita directamente dólares y automáticamente el protocolo te lo convierte en un token de liquidez y ya empiezas a ganar los intereses que están aquí, 130% más un 9% 9.28% pero 9.27% de lo que es Apolo entonces ganas doble recompensa y es muy interesante el Apolo y vamos a ver por qué y por qué les traigo, saben que aquí solo les traigo cosas de calidad y aquí solo hablo de cosas que realmente yo le veo mucho potencial no voy a hablar de cualquier cosa y solo me enfoco en las cosas donde realmente he sido mayor rendimiento y ya les voy a explicar por qué veo mucho rendimiento en Apolo y veo mucho potencial el valor bloqueado, miren 153 millones si ustedes realmente llegan a Dimensional esto es demasiado, 153 millones es un valor bloqueado muy interesante y bueno si se dan cuenta la mayoría está en lo que es MyAnchor pero obviamente por los APY que son súper buenos y si les gusta lo que es la bolsa de valores de Estados Unidos inclusive aquí ustedes pueden armar pares liquidez con sus acciones pueden armar con lo que es la acción de Twitter, la acción de Galaxy Digital con la acción de Netflix y bueno ahí hay para todos los gustos inclusive Ethereum, mira aquí este Ethereum contra dólar así que bueno, tienen variedad tienen para divertirse, tienen Polkadot, tienen Bitcoin y bueno muchas cosas interesantes aquí bueno vamos a también lo que es la parte de Community Farming que aquí está un poco más detallado de cómo está lo que es el programa de liquidez de incentivos aquí lo que es Apolo a ver Apolo es un proyecto que recién está en su etapa beta o sea no está en su etapa final y bueno ellos han dado una opción para que la gente antes de que comience ya empiece a minar su token es decir la token de ellos no hay preventa la única preventa que ellos te están dando es que lo consigas bloqueando liquidez dentro de su protocolo es decir así es la única forma que tú puedes comprar el token entonces que es lo que han hecho ellos ellos han sacado su token a un precio de 25 centavos cuando ellos te pagan este porcentaje de recompensa de Apolo que estamos hablando ellos te lo pagan con este precio de Apolo y este precio es muy bueno les explico por qué porque de lo que he estado investigando la circulación de la token va a ser muy pequeña al principio va a ser de apenas 5 millones y bueno no tengo la mano en los tokenomics aquí los pueden ver ok igual les voy a dejar el link para todos los documentos pueden profundizar un poco más pero bueno según los tokenomics yo estoy calculando un precio de entre 10 dólares a 20 dólares para Apolo en su salida así que yo lo veo muy bueno si comparamos que te lo están dando a 25 centavos ahora no todo es tan sencillo porque obviamente tienes que venir y bloquear liquidez aquí adentro y obviamente esto no es para cualquiera tiene que ser una liquidez que obviamente sepas que no la vas a disponer en el corto plazo y bueno generalmente tienes que invertir en un par de liquidez que sepas que se va a apreciar no en un token que sepas que ya llegó a su techo bueno aquí está un poco el tokenomics de Apolo y bueno vamos a ver un poco más acá los inversionistas bueno no hablo un poco aquí no pero bueno aquí pueden encontrar mucha información de lo que es el protocolo aquí están todos los documentos como les digo ya depende de cada uno que haga su tarea yo lo que hago es simplemente traerles algo que me parece que es muy interesante y bueno ya está en su fase 2 de farmeo ya la primera terminó fue muy buena yo sí participé y bueno la fase 2 es un poco más larga bajaron las recompensas bastantes pero igual no deja de ser muy interesante porque estás ganando ese APY muy bueno con los protocolos y aparte te pagan un APY en lo que es la token de Apolo y lo más interesante es que te la están dando a 25 centavos cuando yo creo que ese token tranquilamente va a llegar como les digo a 10 dólares o inclusive creo que podría estar llegando a 20 dólares en el corto plazo el lanzamiento de la token creo yo que va a ser a finales de octubre por lo que estuve viendo aquí inclusive está cuando se acabe el programa de farmeo que va a ser el 30 de octubre así que yo calculo que para noviembre va a estar saliendo ya este token al mercado así que bueno les digo les traigo esta gema que espero que les sirva a muchos y bueno me interesa mucho porque está metido el fundador de Luna y está metido fondos de inversión muy fuertes aquí así que exploren un poco Apolo porque me parece muy interesante bueno ahora vamos a hablar un poco de lo que son NFT de Lunas ha estado muy interesante los Galactic Punks yo los mostré en lo que es el grupo de Telegram les hablé de ellos que se metan a la Wild List felicitaciones si entraron porque estuvieron muy buenas las ganancias en los Galactic Punks creo que ahorita el precio piso inclusive aquí está el mercado vamos a ver cómo están los Galactics el precio piso de los Galactics vamos a ver cuánto es está en 43 lunas ok el precio de venta que ellos tuvieron bueno en la venta si entrabas dentro de lo que es la lista blanca era si mal no me recuerdo de cuánto era eran 3 lunas sí, 3 lunas sí me acuerdo eran 3 lunas entonces estamos hablando que está muy interesante el rendimiento y no solo esto sino que cuando recién salieron el precio piso era de de 70 70 lunas entonces si hubieras vendido el primer día hubiera sacado un rendimiento de 67 lunas por cada Galactic y creo que la oportunidad para todos los que estaban en la lista blanca creo que era que podían mintir hasta 3 Galactic así que estuvieron pues todo muy rentable y bueno felicitaciones si hayan aprovechado esto dentro del canal porque yo pasé esta información al grupo de Telegram y ya saben ahí siempre estoy pasando toda información bueno no solo yo de hecho mucha gente ahí pasa muy información información muy buena incluso que yo ni sé a veces así que por eso es importante que entre comunidad aprendamos porque entre todos aportamos información así que bueno esa es la idea de ese tipo de grupos que todos aportemos algo este tipo de alfa de información privilegiada que no todos tienen y que obviamente si todos aportamos un granito de arena podemos hacer un conocimiento muy interesante bueno esto en cuanto a lo que son los Galactic Punks estuvo muy bueno y bueno los NFT de Luna están viniendo con todo ya se lanzaron también lo que son los Luna Balls y bueno ahora hay muchos proyectos que se van a lanzar este es un documento en Excel que está siendo una bueno una influencer de lo que en lo que es los NFT de Terra les recomiendo de hecho que la siga ya vamos a hablar un poquito más de ella pero bueno ella comparte sin ningún sin ningún costo este Excel donde ella está actualizando constantemente lo que son los proyectos que van saliendo en la blockchain de Terra solamente relacionado con lo que son NFT a ver no quiere decir que todos estos proyectos son buenos obviamente ustedes tienen que hacer su investigación pero yo se los traigo para que ustedes profundicen recuerden que el otro directo yo les traje una lista realmente en Twitter pero esta lista está mucho más completa y aparte les trae información más detallada como se pueden dar cuenta hasta el costo y bueno muchas cosas más así que bueno les recomiendo que revisen esta lista les voy a dejar el link para este documento se los voy a dejar aquí en el chat para que tengan oportunidad de revisarlo con más detalle y bueno vamos a ver quien es la autora de este documento la autora de este documento es una influencer que se llama Joe USD y yo la he estado siguiendo ya de un tiempo y bueno me parece que ella es al día de hoy la que más información importante está trayendo relacionada con lo que son NFTs en Luna siganla bueno yo les diría que la sigan pero no hagan 100% tampoco lo que ella dice porque yo si de lo que me hago cuenta parece que por ahí puede estar auspiciándole algún proyecto que otro pero me gusta que trae información de todo o sea ella trae información tanto de los proyectos que ella trabaja con los proyectos que ella les ve potencial entonces siempre sigan más o menos traten de verificar que partes que ella dice si son interesantes ya saben que aquí depende mucho de la intuición de ustedes pero es interesante yo creo que ella es la que está más metida en esto de los NFT y siempre es bueno escuchar a la gente que más sabe así que bueno yo no soy experto en NFT ya saben no es mi especialidad pero por eso les traigo este tipo de influencers que bueno obviamente saben bastante y por ahí pueden sacar información siguiéndolos a ellos así que bueno analice muy bien cuando se meta con proyectos de estos pero sin duda hay mucho potencial a ver antes de continuar en lo personal yo veo mucho potencial en estos proyectos veo en algunos vamos a ver uno que por aquí la está viendo o sea lo más interesante es para mirar los Galactics pero bueno era como que el que menos riesgo tenía pero por ahí yo veo que poco riesgo puede haber en este Terra Walls hay un bajo riesgo en este pero si algo de riesgo obviamente y otro que le he estado echando mucho el ojo es este proyecto de vamos a ver esto de los Terra Pins creo que ya fue hoy pero bueno estaba muy bueno también había otro pero bueno no lo veo por aquí hay uno que sé creo que es Astroverse creo que es este sí échenle un ojo sí este Astroverse este sí les recomiendo que lo chequen porque este puede estar muy interesante Astroverse y este el otro que les dije ¿no? ya se me fue pero bueno ahí les deje los dos proyectos que creo que yo que tiene más potencial pero ya saben que yo no soy experto en NFT aquí puede haber muchísimos mejores pero ya depende cada uno hasta donde llegue investigando así que bueno lo que hago es traer es la información y bueno vamos a ver un poquito cómo está el mercado aquí de NFT en lo que es Luna si se dan cuenta ya este mercado es Random Earth que ha colaborado con todos estos proyectos y bueno ya los tiene aquí en este Marketplace que ya está recién empezando creo que este Marketplace recién no tiene ni siete días y está muy interesante ¿no? los Luna Balls que el piso creo que está como por no creo que esté tan arriba está como por siete o ocho lunas así que está muy bueno porque creo que cada uno costó como dos lunas mintiarlo así que bueno aquí ya puede haber hecho un por cuatro y también los Terra Pins que este el precio de Mint estuvo en tres y este sí bueno este está un poco más bajo pero bueno igual yo creo que este piso está muy muy abajo así que esto tiene que subir y bueno realmente inclusive creo que aquí estaría a una buena compra ¿no? porque estarías comprando casi el precio de Mint así que esto está muy bueno también ¿cómo puedes ver la rareza de estos personajes? es muy sencillo miren por ejemplo aquí tengo un Luna esto es una cuenta que básicamente les va dando un seguimiento a todas las ventas de NFT que se van haciendo en Luna y aquí ustedes si se dan cuenta hay unos NFT que se han vendido por muy buen precio vamos a ver por ejemplo miren este Terra Bull se vendió en 699 Luna vamos a ver un poquito más y ustedes se preguntarán ¿por qué se vendió ese precio? y vamos a ver un poquito por qué se vendió ese precio es lo que yo estaba aprendiendo yo no decía experto en NFT pero les puedo dar lo que ya he ido aprendiendo miren si ustedes se dan cuenta aquí hay unos aspectos del NFT lo que he estado viendo es que los aspectos más importantes de los NFT de Luna son estos que tienen menos del 1% entonces por ejemplo este Headwear que es Diamond Crown que es la cadena de Corona de Diamantes tiene apenas el 0.15% de los Luna Boys tienen esta característica entonces esta es una característica que lo hace muy raro entonces esto lo hace valioso a este NFT que no me cargó la imagen pero bueno entonces si ustedes entran aquí a lo que es la característica del Diamond Crown vamos a ponerle vamos a hacerle clic me va a filtrar todos los que tienen esta característica y aquí lo que voy a hacer es ordenarlo por el más barato para que vean el potencial de esta corona y vamos a poner solo lo que están en venta miren el más barato de los que tienen esta corona se está vendiendo 999 Luna y esto tú lo pudiste haber mintiado por 2 Luna que costó cada Luna Boy entonces los que tuvieron este Luna Boy obviamente estuvo muy rentable porque te puede haber tocado tranquilamente uno de estos y miren solo por tener la corona lo que llegan a costar así que ya les digo está yo creo que esto de los los NFT Luna recién está empezando pero traten de ver ya los precios que se están pagando porque realmente están muy interesantes y esta cuenta les está dando todo lo que es el seguimiento a estas ventas de hecho creo que estas ventas no debería mostrarles porque son muy pequeñas de 60 Luna pero hay unas ventas ya ventas más de 100 Luna hay bastantes ya y creo que yo que debería enfocarse bien por ejemplo aquí este Galactic Pong en 426 Luna así que bueno hay muchas oportunidades aquí así que bueno explore mucho las NFT Luna y bueno ahora sí lo que me preguntaba Benya que es el precio Nexus Nexus Protocol bueno esta preventa también se la recomendé en el Telegram como les digo ahí estaba lanzando unos datos interesantes y yo creo que yo les había hecho esta preventa obviamente muchas semanas atrás salió a un centavo el token y recién salió hace unas horas salió creo que hace 3 horas 3 horas y media y bueno empezó a cotizar y ya está por 13 centavos así ya la inversión ya se ha multiplicado por 13 para todos los que ingresaron a un centavo así que felicitaciones si alguien aquí del canal entró yo les pasé el dato para que entren a la lista si es que no sé si fue un sorteo realmente pero bueno felicitaciones a todos los que entraron si es que entraron y bueno me preguntaba Benya el potencial que le veo a este protocolo Nexus el protocolo yo le vi potencial porque sabía que iba a salir con una circulación muy baja de hecho la circulación si mal no me recuerdo está en 50 millones de tokens y el y el supply total de Nexus es 10 mil millones de tokens entonces miren si sale con 50 millones de tokens esto quiere decir que a ver déjenme recordarme bien el supply porque si no voy a hablar cosas que no son vean un segundo por favor voy a hacerla calcular un rato listo estoy calculando el supply vean un segundo perfecto ya tengo el dato en este momento en este momento están en circulación 500 millones de Nexus del token PSI 500 millones que significa que si solamente Nexus llega a un market cap a una capitalización de mercado de 100 millones de dólares lo cual yo lo veo 100% factible porque recuerden que Nexus tiene el respaldo de los más grandes en la comunidad de luna 100 millones no es nada para un protocolo de ese estilo entonces tranquilamente Nexus puede estar llegando a un precio de 20 centavos por eso yo le di potencial a la preventa porque no me gusta hablar de precios antes de que salga el token porque obviamente es muy especulativo pero ya viendo el desarrollo 20 centavos claramente que se puede llegar porque apenas tiene unas pocas horas cotizando entonces para mi 20 centavos si va a llegar Nexus no les digo si va a llegar el día de hoy puede demorar quizás una semana dos semanas pero 20 centavos lo veo plenamente factible algo más lógico inclusive puede ser 40 centavos pero ahí si es muy especulativo pienso que ahí es más riesgo pero si entraste si alguien entró a la preventa creo que 20 centavos es un excelente precio para ya tomar algo de ganancia y bueno si tomaste algo de ganancia y ya 13 centavos igual tampoco es mal precio porque obviamente estás haciendo un por 13 tu inversión así que para qué esperar más recuerden que ya solamente les liberaron el 25% para los que entraron a la preventa y el 75% tengo entendido que va a ser en 45 días así que bueno ahí ustedes pueden tranquilamente con ese 75% esperar que Nexus suba un poco más creo que podría llegar como les digo hasta 40 centavos así que imagínense sacar ese 75% a 40 centavos creo yo que estaría muy bueno y bueno estos son el tipo de oportunidades que siempre pasamos por el Telegram así que únanse a la comunidad así que porque siempre tenemos este tipo de datos y ya les digo hay gente que hay personas que colaboran con mucha información de lo que son juegos porque yo juegos no sé nada juegos NFT así que bueno ahí también mucha información de ese tema me acuerdo que hablaban mucho de Plan vs. Undead pero muchísimo antes así que bueno ahí hubo mucho potencial en lo que es también sé que aquí hay bastante gente relacionada con lo que es Wanaka creo bueno ese de Wanaka que es de las tierras así que bueno y bastante gente entró temprano ahí del grupo así que por ahí creo que estaba Niburek creo que Niburek entró temprano ese y bueno bastante gente no creo que solo él bastantes algunos entraron así que bueno hay oportunidades en el Telegram como les digo una hace para que estén al tanto de todo ese conocimiento y bueno ahora sí vamos a las preguntas del chat de las personas que me habían hecho aquí vamos a ver algunas creo que no va a casar la noche estamos ya a cuánto una hora de directo así que vamos a darle unos 15-20 minutos con las preguntas Win me había preguntado Isa vamos a comenzar con Win y bueno dale entonces vamos a chequear un rato los mensajes antes de continuar XDAI no me sirve su colateral es USTC esa ya no me sirve dice una dispezo en el futuro así te refieres a DAI claro DAI está medio complicado lo que es el protocolo de MakerDAO pero bueno igual es un grande el TBL de Phantom es mucho mayor que el de Tron obviamente Phantom tiene mucho potencial Phantom me parece pero veo otras que quizás tengan más potencial como un River exactamente Phantom ya explotó quizás sea un poco tarde Mauricio que me está diciendo que Phantom ya explotó me dice Víctor ¿qué tiempo se queda bloqueado el token de liquidez Apolo? es libre muy buena pregunta el token de liquidez de Apolo es libre tú lo puedes desbloquear en el momento que tú quieras lo depositas obviamente tiene para una comisión creo que es de aquí está la comisión te cobran una comisión como de un dólar por cada transacción que hagas entonces obviamente tienes que pagar esa comisión por cada transacción que hagas así que eso será lo único que tendrías que pagar pero es libre lo puedes ingresar y retirar en cualquier momento y lo mejor es que cuando retiras o ingresas lo puedes hacer en VST no vas a tener que estar nuevamente haciendo el token de liquidez y todo ese procedimiento que realmente es súper tedioso y te quita comisiones de transacciones quieren un proyecto súper bestial dice Mauricio si definitivamente RMRK Remaker es un proyecto muy interesante como les había dicho aún no he hecho una inversión en Remarker pero yo sí veo que hay que hacer en cualquier momento porque obviamente viene a ser como que el protocolo central de lo que es NFT en lo que es Kusama hasta el momento bro ¿sabes cómo se puede participar en los NFT de Terra World no he profundizado mucho en Terra World sé que está muy bueno por lo que he estado viendo pero he estado con tanta información que realmente no me ha dado el tiempo pero bueno ahí está la información ven ya si sé algo más por ahí lo cometen en el Telegram pero sí les recomendaría que hagan su investigación propia para que estén convencidos del proyecto y no entre porque les digo sino que obviamente ustedes también se convenzan de esa inversión porque tengo entendido que ese proyecto va a ser una inversión un poco más fuerte no me acuerdo pero a ver no sé si está aquí los Terra World porque sí sé que ese sí va a costar un poco más 15 luna miren 15 luna entonces si vas a invertir 15 luna estamos hablando que son 600 dólares tienes que pensarlo muy bien entonces sí te recomiendo que hagas una investigación propia para que te convenza el proyecto Panta Ray dice PBU ahora está en modo Venezuela definitivamente PBU ya no pero tuvo su boom tuvo su boom y yo sé que mucha gente hizo mucho dinero Bella que opinas de Loop Finance meterse en la pool que tiene en Pylon yo cuando había estuve probando haciendo unas pruebas con Loop pienso que el mejor momento para meterse fue meses atrás pero normalmente cuando ya se habla mucho de algo quizás no sea el mejor momento habría que hacer el análisis no te puedo decir ahorita porque necesito un Excel para hacer claro un Excel es lo más práctico para calcular el rendimiento que te daría pero bueno vamos a ver si lo podemos chequear rápidamente aquí para aunque sea explicarte cómo podés hacer ese cálculo ya les digo que lo que voy a decir en este momento quizás algunos se vayan a perder porque Pylon cómo funciona Pylon recuerden que Pylon lo que hace es comprar un token con el rendimiento de lo que es Anchor Protocol entonces es un protocolo que trabajan junto a Anchor y lo que hace las personas es que básicamente conecto la billetera aquí bueno vamos a utilizar porque ya estoy aquí vamos a irnos a lo que es la la de Loop como decía este Benja miren por ejemplo aquí en lo que es la Pool 1 vamos a la más corto plazo la que paga menos aquí ya hay depositado 8 millones de dólares casi 9 entonces recuerden que 9 millones de dólares les va a estar sacando un rendimiento en Anchor del 20% vamos a ponerle 9 millones de dólares eso por el 20% y eso dividido para este bueno está sacando 1.800.000 dólares anuales bueno recuerda que ese rendimiento estamos hablando que lo van a estar repartiendo en lo que es la token en la token de Loop entonces hasta el momento ya se han distribuido un millón de tokens entonces aún quedan 4 millones por distribuir y bueno lo que va a pasar aquí básicamente es que después de este tiempo de 6 meses va a terminar repartir este token que está aquí de los 4 millones entonces tendríamos que dividir ese millón 800 dividido para las 5 millones de tokens vamos a ver si nos sale el cálculo aquí estoy mal eran 4 millones perdón dividido por las 4 millones de tokens te está saliendo más o menos a 45 centavos la token en el pool 3 me preguntaba Benja entonces el token de este pool ya está como de Loop está ya alto está como menos de un dólar entonces no vas a ganar mucho aquí está Loop está como por 89 centavos entonces mira si vas a invertir acá por tanto tiempo o sea obviamente ese dólar le puede sacar muchísimo más rendimiento en otras partes que tenerlo aquí solamente con que te vayas a Apolo aquí ya ganas más porque en Apolo estás sacando un 130% en Mine que yo veo ojo que lleva Mine un poco infravalor aquí en 18 centavos está barato Mine y aparte de eso te estás está farmeando la token de Apolo que como te dije está sacando un buen rendimiento entonces no digo obviamente no es un consejo de inversión pero si me si me pones a comparar este pool de Pylon con este Apolo obviamente está más atractivo puede haber otros lados donde quizás salga mejor utilizar el dólar ese UST que tienes pero si obviamente como te digo ya cuando la gente habla mucho de algo quizás ya no sea tan atractivo entonces yo creo que ya estos pools de Loop eran buenos pero hasta hace unos meses atrás hasta hace dos hace un mes era bueno pero ya ahora ya que sale el protocolo ya no lo veo tan atractivo no bueno este ese ya dejo esa es mi opinión nomás no es un consejo de inversión con cual wallet se conecta Apolo es una wallet de Terra tienes que bajarte el Terra Station y bueno como lo consigues te recomiendo ver mi video busca en mis videos Panta Rey yo tengo un video de lo que es Terra desde cero Terra Luna y bueno ahí tú puedes ver lo que es el video donde yo descargo la extensión para la billetera de luna y yo hago prácticamente el proceso desde cero de cómo configurar la billetera y bueno eso sería lo que yo te podría recomendar y una vez que ya tengas la billetera lo que haces es que te vienes a Apolo y conectas tu billetera aquí es muy sencillo es como el Metamask es exactamente lo mismo solo que es otra billetera ¿qué opinas de la estrategia Delta Neutral utilizando los diferentes protocolos de Terra? el Delta Neutral nunca he escuchado eso pero entiendo que quizás te refieras a lo que es el Mirror la estrategia con Mirror es muy buena esa estrategia es muy buena pero tienes que saberla hacer muy bien yo no la hago personalmente porque mis VST los invierto en otras cosas pero porque yo soy un poquito más de alto riesgo pero para la gente que es un poco más conservadora pienso que sí hace mucho sentido sobre todo la gente que quizás tenga una visión tenga unos dólares más para el largo plazo de repente si tienes ya unos unos VST que ya sabes que no vas a estarlos arriesgando mucho y lo quieres dejar a largo plazo obviamente hace mucho sentido que hagas esa estrategia del Mirror Protocol que te vas en largo y te vas en corto al mismo tiempo y obviamente es muy bueno espero que sea esa la que me está diciendo hay una página que yo la recomiendo mucho para ese tipo de estrategia que se llama Mirror Tracker que se las voy a pasar aquí se las voy a poner en este momento en la pantalla donde ustedes pueden escoger la mejor estrategia para hacer la estrategia de lo que es Mirror Protocol entonces miren Mirror Tracker ustedes van a esta página MirrorTracker.info se las dejo igual en el chat para que la chequen aquí ustedes pueden ver esa estrategia de irse largo y corto al mismo tiempo entonces vamos a verla rápidamente aquí les da un paso a paso como deben hacerlo y bueno miren los rendimientos que les pagan son muy buenos y estos rendimientos nos pagan la token de Mirror y recuerden que ustedes aquí trabajan con un dinero que les dan en lo que es Anchor Protocol para todo esto hay tutoriales obviamente les recomiendo mucho que los busquen en YouTube yo no tengo un tutorial de esto así que bueno no les puede decir que busquen mi canal pero hay muchísimos que lo explican paso a paso si quisiera hacer en algún momento un video de esto no lo he hecho como les digo porque aún no lo estoy haciendo en la práctica porque normalmente los videos que yo hago son cosas que si hago en la práctica entonces cuando llegue a la estrategia de Mirror obviamente voy a traer un video definitivamente pero me parece muy interesante incluso me tienen hasta un calculador en esta página así que está muy bueno y bueno está excelente esta página así que para los que están interesados en esa estrategia chequenla hola compas bienvenido a Rael que tal Rael uniéndose aquí al directo como siempre ¿cuáles serían los riesgos de invertir UST en el protocolo de Anchor el riesgo es una buena pregunta el riesgo se parece que es bajo pero hay inclusive hay una opción para que asegures lo que es el depósito dentro de Anchor entonces ese seguro si en algún caso entiendo que puedan llegar a aquel protocolo e incluso te puede proteger también si es que llega a haber un movimiento muy brusco en lo que es la moneda estable o sea si se despega mucho del dólar te protege de un riesgo de liquidación entonces pero creo que tienes que para un 3% de tu rendimiento es decir ya tu rendimiento no sería un 20% sino un 17% pero que obviamente ese 3% va directamente a la aseguradora en este caso es que te está asegurando que no vayas a tener ningún riesgo de hackeo o de pérdida o liquidación injusta dentro del protocolo pero eso lo trae el mismo Anchor ¿qué utilidad se puede tener con el BS Kusama y BS Bond de Bifrost? bueno actualmente aún no hay una utilidad pero yo sé que ya va a ser muy pronto porque ya vas a poderlo cambiar por dólares por KUSD porque vas a integrar KUSD dentro de lo que es Bifrost y vas a poder también empezar a utilizarlo en programas de incentivos de liquidez que va a utilizar Bifrost que aún no lo han anunciado así que bueno no puedo dar mayor información porque no existe ¿qué tal Franklin? bienvenido Franklin un crack este es una ballena de solana Franklin bienvenido Franklin este bueno ahora sí vamos con las preguntas de Wynn que me habían hecho por aquí este rápidamente bueno ya saben que estos días es para ir quizás si comprando altcoins pero vayan comprando pero con muy mucha precaución o muy poco puedan ir haciendo compras periódicas poquito a poquito porque ya la altcoins se viene en tres semanas pero obviamente no va a comprar ahorita tienen tres semanas para comprar de manera pausada porque yo creo que las altcoins pueden seguir cayendo aún si Bitcoin se mueve muy fuerte sobre todo estas altcoins que son pequeñas porque estas son altcoins pequeñas y estas son las que generalmente caen más cuando Bitcoin sube con fuerza aprovechando voy a ver cómo está Bitcoin está super resistente así que bueno excelente y bueno vamos a ver un poco de Wynn el precio cómo está ahora muestra un botón que es lo que está haciendo Wynn y bueno está bien feo esto yo pienso que ya marcó un piso obviamente está marcando un piso puede bajar inclusive a este piso que hizo acá abajo como de 0. bueno pongámosle 41.62 para no estar hablando con tanto 0 41.62 puede estar llegando a este piso inclusive de 40 así que bueno espera que pasa yo creo que todas van a subir inclusive creo que Wynn es un proyecto de top de lo que es la red de Tron así que va a tener su subida pero no sé si decirte que esta es la que más potencial tiene porque obviamente hay muchísimas otras criptomonedas que quizás tengan más potencial que esta pero ahí viene la cuestión depende mucho de cuál es el proyecto que te convenza y también no siempre que quizás la gente diga que es el mejor es el que mejor le va entonces ya esto es muy complicado como les digo todas van a tener su por 3 por 4 así que bueno si te convence Wynn me parece bueno porque es un proyecto top de Tron como les digo pero obviamente para ver una subida aún va a demorar por lo menos unas semanas sobre todo estos proyectos pequeños son los que se mueven al último así que primero recuerden siempre primero se mueven las Alcoin más grandes por ejemplo Polkadot Luna todas esas que son más grandes y obviamente ahí ya vienen las que son las más pequeñas como puede ser este Wynn y bueno muchas otras que ya son de la mitad de la tabla para abajo así que bueno lo veo muy buena Wynn o sea en lo que es el ecosistema de Tron siempre me parece que es uno de los principales así que bueno pienso que si te gusta Tron no está mal que hagas una inversión aquí pero ya sabes de manera pausada este me preguntaba aquí también del ecosistema de Phantom bueno es que hablar de todo el ecosistema de Phantom es muy amplio me preguntaba para mí Mauricio pero obviamente yo a Phantom lo veo muy alcista sería bueno para hablar de Phantom lo que es de Fijama vamos a ver algo de Fijama porque ahí vemos ya un poquito más de lo que es métricas completas de los ecosistemas Phantom tuvo un alza importante en lo que es el valor bloqueado en la última semana de hecho vamos a verlo aquí en este momento y bueno a qué se debió porque ya están empezando a sacar su programa de incentivos de hecho un protocolo que se llama JACE yo supongo que ya muchos aquí lo habrán escuchado que es un fork de ave es una bifurcación de ave tiene ya un valor bloqueado de más de 11 mil millones de dólares es una locura creo que en 4 días no más que tiene así que bueno miren Phantom tuvo un incremento de 256% de su valor bloqueado en esta última semana y bueno esto no es casualidad como les digo se debe a que ya lanzaron su programa de incentivos ya empezó a funcionar y bueno obviamente generó más expectativa que Avalanche miren la diferencia y bueno yo pienso que este hype de Phantom va a ser como todos va a ser en el corto plazo pero de ahí se va a trasladar toda esa emoción se va a ir para otro lado así que en estos meses Phantom va a estar buena no en estos meses quizás semanas porque aquí todo se mueve súper rápido y aquí veamos cuál va a ser la siguiente por ahí he escuchado que va a ser Harmony pero Harmony va a ser una de las principales por aquí y este me parece que es la que quizás puede irse toda la emoción después de Phantom yo creo que está entre Harmony o puede ser por ahí Polygon o puede ser Moonriver así que pienso que son las que por ahí puede estarle digamos siguiéndole a esa euforia Phantom entremos a Phantom aquí un poquito para ver de qué se trata y miren aquí está Jace Finance este es el que les digo bueno 3.57 es porque este es el valor neto bloqueado pero el valor depositado ya es de más de 11 mil millones de dólares pero aquí está el neto aquí está restado lo que es los préstamos entonces se parece que este es el valor bloqueado neto dentro del protocolo que es bastante miren ya está en el puesto 2 y apenas tiene 4 días creo que es funcionando así que igual es importante lo que está haciendo J Finance inclusive aquí podemos abrir y bueno tenemos SpookySwap que me está hablando también Mauricio que es uno de los principales y bueno aquí se pueden hacer unos combos súper súper gigantes aquí dentro de lo que es Phantom y bueno si tendrán que buscar ya bueno algo más especializado lo que es Phantom porque aquí hay muchísimos combos que pueden hacer pero esto ya es DeFi ultra ultra avanzado es DeFi ultra avanzado como le digo esta es para gente que si son novatos no les recomiendo que se metan de golpe a Phantom primero experimenten con cosas de menor comisión como Polygon o algo que sea más barato y ahí ya para gente que tenga algo más de tiempo por lo menos que tengas ya unos 6 8 meses en DeFi ya puedes entrarte a lo que es Phantom porque estas ya son estrategias muy avanzadas las que mueven estos protocolos por ahí me decía Mauricio de Ice de Tarot bueno Tarot tiene unas estrategias súper avanzadas y hasta para gente que obviamente ya tiene más conocimiento y experiencia aquí en DeFi este es otro Spell que está ganando mucho valor bloqueado que este viene a ser como la competencia de Maker dado por ahí decía Mauricio que ya Maker no sirve bueno yo pienso que no hay que llegar a tanto pero pienso que Spell es una competencia importante para Maker y bueno se dan cuenta que lo sencillo que es hacer la competencia a Maker pero digamos si alguien le va a hacer la competencia a Luna y a su moneda VST si se dan cuenta que es mucho más complicado entonces por eso es que estoy tan asista en Luna y miren aquí está el valor bloqueado de Jace como ha subido es increíble salió apenas creo que el 7 de octubre empezó el 7 de octubre y miren ya el 7 de octubre estamos hablando que en 4 días llegó a más de 3.500 millones de dólares netos bloqueados y bueno importantísimo lo que está sucediendo en Phantom así que bueno para los que tengan algo más de experiencia metanse en Phantom porque hay buenas oportunidades ahí en este momento sobre todo sigan las noticias porque así como salió este Jace va a salir otros que van a tener unos incentivos tremendos miren esto es una locura esto no tiene nombre pero bueno sigamos con el chat que está prendido ¿cuál es la próxima paraching de Kusama que te llama la atención? muy buena pregunta Benja hay una paraching de un metaverso que se me fue el nombre pero creo que es bitcountry algo así pero aún es muy temprano porque hay muchos proyectos bitcountry más así bit claro es que no me acuerdo el nombre bien aquí está este es ya ellos tienen dos bitcountry que es la de Polkadot y esta bitcountry Pioneer que viene a ser como la de la de Kusama entonces este es una paraching que yo la veo muy muy importante y yo creo que muy probablemente esta si va a estar aportando pero es muy temprano para decirles que esta va a ser la que más va a pagar porque obviamente tenemos que esperar que den los incentivos que digan esto vamos a dar a los que nos van a ayudar y todo cuando ya digan todo eso les puedo decir cuál es la que yo veo más alcista pero este es un proyecto que veo muy importante de los que vienen y hay otro par pero no me acuerdo no me acuerdo en este momento pero si hay otros par que por ahí los he estado siguiendo pero este es el que me acuerdo en este rato pero este yo creo que va a ganar un aparache muy pronto big country así que peguenle un ojo a este pero aún es muy temprano como te digo Franklin perdón Benja ¿qué opinas de Café Swap y su token Brio no lo conocía Café Swap ese sim es nuevo Café Swap no aparece y me decías el token Brio este Víctor me preguntaba Brio Brio no es Brio y vamos a ver si está en CoinMarketCap si no ya pues no se va a poder vamos a ver y bueno esto sigo leyendo aquí Phantom es un super proyectazo bueno Phantom tiene mucho respaldo de gente importante y bueno yo creo que Phantom va a ser una blockchain de las top en el futuro definitivamente aquí está la token que me decía Víctor Café Swap nunca lo había escuchado así que bueno esperemos que cargue y este OneBoo Spell ese es el combo de Phantom Free River Dex Moon River lo que pasa es que los Dex yo pienso bueno Moon River aún está muy muy temprano pienso que tenemos que esperar que llegue Sushi y que llegue Klim y ahí veamos que sucede pero Moon River aún está muy muy temprano pero obviamente yo es una de las blockchain que le veo más potencial en el mediano plazo a Moon River bueno veo que es un proyecto de Binance Smart Chain así que bueno ojo con eso ya si es Binance Smart Chain debe tener mucho cuidado y bueno vamos a ver un poquito de que se trata el proyecto que indica Víctor la token vale 58 centavos eso es bueno no tiene esos precios con bastante cero así que eso es bueno esto si da miedo salió en febrero y bueno este tipo de gráficas no son muy buenas Víctor no sé yo no sé pero cuando yo veo esto si me da algo de recelo pero bueno vamos a ver aquí de que se trata el proyecto es un fork de esto es un fork de pancake de lo que me doy cuenta no sé no le veo mucho futuro quizás como como una apuesta por ahí puede ser apuesta recuerden que siempre hay que ir dinero para apostar que quizás por ahí podemos tener así que si quieres apostar un dinero creo que yo que aquí puedes hacerlo si lo ves como apuesta porque este tipo de protocolos no sé pero si son muy peligrosos pero por ahí una apuesta puede salir bien así como lo fue en su tiempo pancake cuando pancake nadie lo conocía fue una apuesta que salió muy buena y bueno este puede ser quizás otro pancake en algún futuro así que eso solamente el tiempo lo irá Víctor así que bueno lo veo como una apuesta así que alto riesgo ahí pero puede salir bien no necesariamente tiene por qué salir mal de ese tipo de cosas imagínate en vez de vender puedes pedir un préstamo si te quedan igual ese dinero lo pensabas vender si sube ya vas a ver un profit mucho mayor claro es una locura y bueno no solo en phantom yo pienso que esto de finanzas descentralizadas recién está comenzando en otras cadenas que quizás podamos entrar más temprano como moon river o como kusama que bueno ya está empezando también con lo que es defi y bueno luna que obviamente también está empezando entonces obviamente mucho potencial no solo en phantom sino en otras blockchain pero lo de phantom definitivamente muy alcista y bueno creo que yo que ahora avax también tiene unas estrategias bastante interesantes pero bueno ya saben que en defi yo no es que ando haciendo cosas muy locas a la final si me he entrado en muchas cosas pero no no ando muy metido también a fondo en ese tipo de combos aquí como los que nos comentan mauricio perdón a ver decía mauricio el metaverso de kusama será henry marcol bueno la verdad que ahí si es muy difícil decirlo en este momento ya que no me falló la voz estamos a una hora que si estamos a una hora estamos bien el metaverso de kusama está bueno yo pienso que si va a ser remarcol porque inclusive tengo entendido que remarcol va a ser un proyecto de un metaverso entonces entiendo que va a ser inclusive una preventa entiendo que va a ser una preventa de terrenos y todo eso tal y como lo es otros protocolos como los que son de central donde ven las parcelas de terreno y todo eso entonces yo veo que si va a ser remarcol muy importante para lo que es Kusama como se conecta remarcol a Kusama si no tiene una parachain remarcol es una aplicación es una DAP no produce bloques entonces lo único que hace es que se conecta directamente con lo que es la gnt dentro de lo que es Kusama pero no o sea las gnt de Kusama funciona gracias a lo que es la parachain de Statement bueno entonces ahí entiendo que se estaría conectando también lo que es remarcol y por ahí da la opción para mostrar las nft pero bueno ya eso habría que darte una explicación más avanzada quizás para darte el porqué es que se puede conectar directamente con lo que es las nft de Kusama así que es una explicación un poco más técnica pero no es una parachain en sí remarcol pero creo que sí puede ser una parachain en cualquier momento convertirse en una blockchain pero bueno creo que no lo tienen en el corto plazo como prioridad me dice Víctor que ya sacó rendimiento a Café eso excelente Víctor felicitaciones eres un crack no realmente porque yo no me arriesgaría ese proyecto pero bueno ya saben que yo soy muy conservador en ese sentido porque ya depende también porque ya obviamente depende de la versión al riesgo que tengas pero al menos bueno yo en la persona no invertiría en esto pero si tú lo hiciste y sacaste beneficios excelente como les digo no porque el proyecto se vea así que no da mucho potencial definitivamente no vas a poder sacar una ganancia claro que se puede pero obviamente yo hablo de largo plazo no en el largo plazo si no lo veo muy bueno pero claro que puede sacar un buen rendimiento Mega ¿qué tal Rael? ¿le has mirado algo a Outland? a Outland si tiene un tiempo la verdad que tengo entendido que funciona en el ecosistema de EOS pero pero es que EOS es una blockchain que nadie utiliza ese es el problema de Outland claro es que por lo general este tipo de proyectos este el principal problema que tienen es que corren en blockchain que están abandonadas entonces cuando tú corres una blockchain que está abandonada obviamente es como que estás en una isla desierta es como que estás en una isla que nadie va a visitar entonces obviamente no vas a no vas a tener mucho empuje porque no tienes un ecosistema que te puede empujar bueno aquí no tengo mucha información ni siquiera aparece en los principales pero si he escuchado este proyecto sé que es un juego para ganar dinero entiendo pero no sé mayor cosa de Outland pero es que no quiero meterme en Google porque creo que me puede mandar a un scam creo que es este esperemos que sea ese esperemos que cargue si football landed in the metaverse ah tiene juegos de fútbol minijuegos ah se ve interesante claro está formando un metaverso el problema es que corren ellos ya les digo ese es el problema entonces hay que ver si se cambia a otra blockchain ahí podría ser más interesante pero este proyecto que tiene un tiempo y bueno la verdad que no sé mucho de él así que no te puedo dar mayor comentario este para él pero claro si estás metido y bueno te está yendo bien excelente la verdad que no lo conozco mucho habría que profundizar dice Víctor a corto plazo nomás los farm y pool claro claro porque cuando tú haces farming y haces pool no creas que son no creas que te quedas ahí para quedarte un año el que piensa eso está viviendo otra realidad eso nunca siempre ustedes cuando hacen farming o están en pool de liquidez tienen que estar viendo lo que sucede con el proyecto porque siempre hay a veces alertas rojas de que tienes que salirte o de repente por ejemplo ahorita todo lo que estamos hablando con Mauricio que está todo en phantom y de repente la que se pone es moon river entonces obviamente tienes que sacar todo de phantom para ir a moon river entonces cuando tú bloqueas en una plataforma de farming o pool de liquidez obviamente siempre tienes que estar pensando en lo que va a pasar después entonces ya en ese momento tú ya te conviertes en un granjero de finanzas descentralizadas porque ya tienes que dedicarte a ver dónde está el mejor rendimiento entonces vas a estar alcanzando el mejor rendimiento y obviamente si te quedas en una pool donde ya todos se van te vas a quedar ahí solo con las migajas y siempre tienes que ir donde está realmente lo fuerte donde está realmente el dinero entonces eso es un juego de seguir el dinero básicamente eso de hacer farming y extraer pool de liquidez así es como funciona ¿qué tal se ve? veracity veracity es un proyecto que ha tenido bastante atención bastante se ha hablado de él yo no estoy metido en veracity pero vamos a chequearlo rápidamente siempre me olvido de lo que se trata pero porque no lo sigo pero sí sé que tiene por ahí bastante hype tiene buena comunidad eso es importante tiene un market cap pequeño 384 millones y vamos a ver el twitter y vamos a ver el precio a ver esta gráfica no está tan fea no está tan fea ya hizo un nuevo máximo histórico pero bueno esto quiere decir que como ahora va a ser una fase de bitcoin vamos a ver cómo está bitcoin sigue rompiendo quizás esto pueda calmarse un poco pero esto es bueno porque esto quiere decir que está buscando tiene cara de que va a buscar un nuevo máximo histórico muy pronto así que si bitcoin sube bastante puedes ya empezar a encontrar buenos puntos de entrar en veracity si te interesa porque siempre tienes que invertir en algo que tú estés convencido en el largo plazo es un protocolo es un protocolo está metido con lo que es eSport y video interesante y aquí vamos a ver de que se trata tiene interesantes no le veo alianzas por aquí los inversionistas no veo ni uno interesante equipo público y si veracity es uno de los proyectos que si le veo que tiene bastante potencial porque le veo que si tiene comunidad claro tiene más de 100 mil seguidores una locura y bueno le sigue gente que bueno si tiene algo de peso Beto le sigue Beto inversionista aquí del canal Beto saludos a Beto si está viendo el directo y bueno le sigue el CEO de Binance esto es bueno así que interesante Veracity me parece que es un proyecto que tiene comunidad como les digo y pienso yo que si está muy buena la gráfica parece indicar que es una de las monedas que está exista así que bueno puedes ir buscando buenos puntos de entrada como te decía la persona que me preguntó fue Pantarrey y bueno si le veo potencial como ves a EWT EWT es una de las promesas más esperadas en lo que es este blockchain bueno ustedes saben que tengo una pequeña porción de EWT muy pequeña de mi portafolio realmente ya la tengo como abandonada porque no puedo hacer nada con eso pero bueno la tengo en largo plazo realmente porque si veo que es un proyecto que tiene potencial en el largo plazo porque esto de energía utilizando blockchain va a ser una industria muy importante en un futuro pero obviamente aún es el momento entonces por ahí tiene sus etapas de euforia pero no le veo mayor bueno es una moneda estable esto es una moneda estable pero bueno ahí pienso que esto puede subir bastante sin duda no sé si este sea el año de Energy Web Token si va a ser el siguiente año no te puedo decir eso pero pienso que si me preguntas que es lo como yo pienso que debería estar comprando EWT una acumulación muy pausada acumulación pausada y lenta o sea digamos planificada entonces yo puedo decir todos los meses voy a comprar 20 dólares de EWT entonces todos los meses tú compras 20 dólares de EWT al precio que esté y eso es una acumulación mucho más inteligente en este token porque es un token estable un token que si es verdad que tampoco cae muy fuerte pero tampoco que se pegue un movimiento parabólico entonces pero ¿por qué? porque aún no se entiende el potencial de este tipo de blockchain entonces obviamente es importante para que la vayas acumulando con el tiempo de manera pausada pero cuando ya haya esa euforia ya obviamente vas a encontrar buenos puntos de venta y ahí va a ser interesante ¿no? por ejemplo vender a 20 dólares no sé no le veo mucho sentido arriesgarte una moneda como esta para sacar un por dos es una locura y pienso que ya tendrías que buscar precios de 100 dólares ya para sacar buenos rendimientos y que te haga más sentido vender esto ¿no? así que es bueno para ir acumulando muy lento pero si quieres el mayor rendimiento para tu capital pienso que EWT no es una de las mejores opciones ¿no? porque incluso ni siquiera tiene un ecosistema de finanzas descentralizadas integrado dentro de él lo bueno es que por ahí estuve escuchando que se quiere unir a lo que es Polkadot eso sería muy bueno si lo llegan a hacer podría tener un ecosistema de FIDENT integrado a él así que eso sería muy importante en el corto plazo para EWT porque eso es lo que está de moda lo que es finanzas descentralizadas pero como les digo el sector energético también va a tener su boom pero bueno no es el momento no es el momento ahora pero bueno cuando sea va a ser muy bueno EWT por eso es lo bueno acumulando poco a poco ¿no? porque cualquier momento despega nadie lo sabe ¿no? ¿qué tal SLP? SLP es la moneda del Axie y vamos a verlo a lo mejor sería aquí en el en el TradingView vamos a ver SLP listo estamos bueno esta gráfica está horrible pero parece que está haciendo un piso ¿no? porque miren aquí ya un piso aquí aquí como que le fue a buscar de nuevo y aquí ya está haciendo un bajo más alto ¿no? aquí hizo un bajo más alto esto es bueno y si aquí confirmo un bajo más alto que el anterior ya esto puede indicar claramente que ya estamos haciendo un cambio de tendencia y esto puede empezar a subir ya saben que mucho va a depender de lo de la política que como la cambien de la SLP pero tengo entendido que han sacado buenas políticas ahora último así que eso va a ser está haciendo que la tendencia cambie así que creo yo que esto puede subir si estás en este momento farmeando SLP con los Axie porque escucho que la gente está farmeando ahorita bastante esto pienso que no sería buen momento para vender porque estás vendiendo en los pisos y bueno siempre lo mejor es vender en buenos precios así que porque yo pienso que esto va a subir con fuerza muy pronto y bueno yo pienso que ya algo más lógico sería que vendas como por estos niveles ¿no? de 13 centavos 14, 15 que ya le veo que claramente puede llegar en poco tiempo ¿no? pero bueno ya depende de cada persona como escoja su estrategia de sacar ganancias en Axie pero le veo que están en los pisos ¿no? ya o sea ya de bajar más lo veo muy complicado es lo que te puedo decir en cuanto a SLP y bueno no juego Axie no juego Axie sé algo de Axie pero no es que juego así que es lo más que te puedo decir quizá Remarco tiene un supply de 10 millones claro es muy pequeño por eso es que es muy el sistema Remarco para mí igual que Usama y Mover así es Target a las derivas breve de tres cifras claro definitivamente por eso Remarco puede llegar a cien dólares porque tiene una baja baja circulación y bueno es el proyecto proyecto top de NFT en Usama así que bueno Remarco es bueno poder ir acumulando poco a poco pero sin duda va a ser un protagonista dentro de este mercado así que mucho potencial en Remarco definitivamente han salido algunas a Playtower en fútbol solo he entrado en Solare que tienes de Playtower bueno Playtower es lo mejor que le puede pasar a Blockchain pienso que va a ser lo que va a hacer que mucha gente ingrese a este mundo sin necesidad de estar viendo que si que Bitcoin es una estafa ni nada no más simplemente van a entrar porque les gusta jugar y van a ganar dinero mientras juegan es todo lo que les interesa porque a la final aquí todos los que entramos es porque realmente entramos por hacer ganancias y bueno ahí nos empezamos ya a enamorar de todo esto que trae la Blockchain porque es tremendo el impacto tecnológico que tiene todo esto pienso que nadie entra sabiendo todo todo este tipo de cosas así que bueno con el tiempo te vas enterando así que creo yo que Playtower va a ser importante para que mucha gente empiece a entender de qué se trata toda esta revolución tecnológica y bueno eso se me hace muy se me hace que es muy importante eso definitivamente Playtower y bueno en los juegos de fútbol Sorare yo por ahí estuve intentando jugar pero no me gustó mucho me parece un poco aburrido pero hay gente que le gusta porque bueno yo en lo personal si me gusta el fútbol pero no es que lo sigo tanto como para estar viendo cuál es el jugador que va a sobresalir en esta semana o sea si te gusta seguir el fútbol sobre todo fútbol internacional Sorare es tu juego definitivamente porque Sorare es un juego de cartas donde tienes que armar alineaciones y bueno vamos a ponerlo aquí y obviamente la gente que está metida en esto tiene que estar viendo los partidos tiene que saber cuál es el jugador que va a destacar y todo eso entonces sin duda es un juego que me parece interesante para sacarle ganancias pero tiene que gustarte este es un juego que si tiene que gustarte porque si no sigues el fútbol semana a semana realmente si pienso que es difícil sacarle ganancias pero si pienso que Sorare es un juego top en lo que es fútbol en este momento de blockchain pero obviamente potencial para muchas cosas más por ejemplo sacar un tipo fifa en el que puedas ganar jugando eso me parece mucho más increíble y obviamente ahí sí ahí sí me van a ver jugando fifa por ahí porque ahí sí juego pero así jugar cartas o sea cartas en fútbol no sé no me llama mucho la atención pero obviamente hay gente que sí depende de cada persona spell también funciona en arbitro si está en algunos en unas blockchain spell en arbitro no está como como min creo y si no spell es gigante está muy de moda spell el problema de spell es que ya hay mucho hype y ya subió mucho entonces no es la mejor moneda para invertir en este momento porque ya tiene mucho hype y eso sí recuerden siempre tiene que huir de la euforia ya tiene mucha euforia esta moneda claro lo que les digo ya esto es una locura entrar aquí sería una locura sería interesante ver hasta dónde corrige pero no sé o sea ahora que se le sale una competencia no sé no me gusta invertir mucho en este tipo de proyectos pero bueno ya depende de cada persona pero sí me gusta usar la aplicación eso sí lo que dice Mauricio usar la aplicación pasarle de un lado a otro eso es una locura el que esté capacitado para hacer eso obviamente la va a hacer la va a hacer porque eso es muy importante que sepas usar DeFi y ese tipo de protocolos pero obviamente siempre tienes que hacer todos esos movimientos con buena liquidez no lo puedes hacer con 100 dólares tienes que hacerlo con una liquidez muy interesante porque si no no te va a representar todos los movimientos que vas a hacer ¿cómo ves? SundaySwap ese es de Cardano creo a ver antes aquí hay otra pregunta spell competencia Dexta y Luna no de Luna porque Luna es otro concepto porque Luna es todo un ecosistema que gira en torno a una moneda estable es una blockchain entera en cambio spell es una aplicación no más entonces pero a DAI si se puede competir porque obviamente DAI es maker down y es una aplicación así que bueno pienso que si es competencia de DAI pero este hay que ver ¿no? cual de las dos a la final es la que va a triunfar para mí van a triunfar las dos pero para mí UST y Luna están kilómetros arriba de esas dos definitivamente como ves son de swap Dext que saldrán en Cardano no soy tan fan de Cardano pero vamos a ver de qué se trata de Sunday si había escuchado antes de esto y bueno si es el Dext principal de Cardano obviamente esto es recontra el Sista entiendo entiendo que si es el Dext principal esto va a estar muy bueno si tienes oportunidad de entrar a una pre-venta o algo de Sunday entra porque va a estar muy interesante y si esto tiene potencial no soy tan fan de Cardano miren esta es Alameda Research increíble no necesito Alameda ya esto es éxito asegurado éxito asegurado aquí si puede entrar una pre-venta entra pero ya les digo no soy tan fan de Cardano pero donde hay oportunidad de hacer dinero estén ahí porque a la final ese es el objetivo por el cual las personas entran en este tipo de proyectos Phantom Moonriver y las rollups de Ethereum son las que sí o sí explotarán lo que es Arbitrum lo que es Optimus definitivamente sí le veo mucho potencial y Phantom ya lo está teniendo así que Phantom creo yo que ya es un poco tarde para entrarse si quieren entrar a Phantom no lo hagan porque ya hay mucho hype ahí es algo que no tiene hype Moonriver si tienes bastante capital en la final Phantom para que aproveche los rendimientos pero para ver como inversión la toque de Phantom sí obviamente no es buen momento pero ya si ves como inversión Moonriver ahí sí hay bastante oportunidad porque Moonriver obviamente aún tiene mucho por crecer Solana ya se está poniendo cada vez más interesante porque ha corregido pero pienso yo que aún le queda un poco más de corrección a Solana Avax aún está recién está empezando a corregir esa le falta Ada no sé mucho pero vamos a ver cómo está Ada y Luna ya subieron ahora les toca Luna lo que pasa es que a ver Ada y Luna Luna yo pienso que puede subir tranquilamente porque es una moneda que tiene una presión vendedora muy fuerte una presión compradora muy fuerte por varios factores ya saben todo lo del quemado y todo eso que es demasiado lo que se hace pero bueno Cardano ya corrigió bastante quizás ya aquí haya hecho un piso porque miren tocó dos veces un piso aquí hay dos veces que tocó el piso así que bueno aquí puede haber otra subida interesante Cardano pero ya saben que no soy fan de Cardano así que no les puedo decir mucho pero lo veo que puede tener otra etapa de Hype aquí bueno si sacan una noticia interesante bueno y me preguntabas de de también me preguntaba por aquí Mauricio de de Luna bueno es que Luna este es tremendo lo que va a ser Luna o sea es que Luna no lo veo rompiendo su tendencia al Sista vamos a ver aquí Luna la revisé al principio Luna o sea miren es que lo veo muy difícil que rompa esta línea si la llega a romper de hecho sería muy muy complicado creo yo que puede bajar tranquilamente bueno como les digo puede inclusive cerrar por acá abajo pero estar unos días como amagando que va a caer más y vuelta a meterse pero así caer como que a 26 dólares lo veo muy complicado es que Luna es una blockchain que recién las personas la están entendiendo es que no es un clon de Ethereum no es un clon como las demás no es un clon de Ethereum este es otro concepto nuevo que no existe entonces eso yo creo es donde está el mayor potencial de Luna por eso yo pienso que es muy difícil compararlo con con Ada o con con Solana o con las demás así que pienso yo que esta es otra cosa y bueno esa es mi opinión de Luna me perdió un poco está en la otra ventana perdón a ver listo ahí estamos a ver está hablando de Luna decía que yo no veo que Luna pueda romper su tendencia alcista esta tendencia quizás yo veo que se puede meter por aquí abajo unos días amagando pero vuelta se va a meter así que yo no creo que Luna vaya acá como por 26 dólares lo veo muy complicado acá estos niveles de 28 dólares me parecería muy poco probable hasta quizás por los niveles de 33 como les decía lo puedo estar viendo pero igual ya este precio es muy difícil ya de ver pero bueno si llega a estar ser una oportunidad una oportunidad dorada para comprar Luna y como les digo Luna es otra cosa que más que tal OGN y bueno ya estamos cerrando porque ya sacaron las preguntas y también ya estamos a una hora y media si una hora y media OGN vamos a revisar OGN y bueno ya parís cerrando OGN no lo conozco me suena Origin Protocol si lo he escuchado pero no lo sigo a ver vamos a ver gráfica está complicada es de Ethereum y vamos a ver el Twitter para tener más pistas de lo que se trata trayendo DeFi a las masas parece un proyecto un poco serio no sé tiene equipo un equipo interesante por lo que habla aquí ah ya tiene alianza con Binance importante Amazon inclusive lo nombra también aquí este es un cofundador de de YouTube ¿no? pero que es para el proyecto es cofundadora interesante es un cofundador de de Origin si este proyecto es bueno realmente no lo he seguido mucho como les digo pero tiene se le ve potencial pero tiene una capitalización baja 300 millones tendría que profundizar un poco más porque no no está tan alta porque ya tiene un tiempo debería estar mucho más arriba la capitalización claro ya tiene mucho tiempo a ver pienso yo que este proyecto puede marcar un nuevo máximo histórico los 3 dólares los va a superar de lo que me doy cuenta pero no te puedo decir si va a ser en el corto plazo pienso que puede ser en unos meses porque este tipo de monedas ya saben que lo que yo pienso que este tipo de monedas se mueven después de las principales y esto puede ser quizás para finales de año enero febrero no puedo saber cuándo pero si sé que va a tener otro movimiento fuerte porque tiene alianzas fuertes entonces está en Binance si está en Binance puede tener un movimiento fuerte si está en Binance va a tener un movimiento fuerte esta moneda pero bueno habría que ver cuándo está en buenos precios de acumulación así que puedes ir acumulando tranquilamente no de golpe pausada de manera pausada como siempre les digo con compras periódicas excelente proyecto ¿quién me habló? ¿quién fue? ISA excelente proyecto aquí en Ecuador están vendiendo una moneda que supuestamente no te creo va a ser la moneda de los juegos Playtour está vendiendo Mumu Medal Coin a ver los que caigan eso que caigan dejemos que caigan nomás porque para qué compran sin investigar tienen que darse un suelazo para que entiendan que tienen que hacer su investigación si tú les dices que es una estafa no te van a creer pero ya saben que por eso tenemos que estar bien informados en este mundo en este mundo de las criptomonedas es muy fácil ser engañado sobre todo si no tratas de informarte y bueno si te informas va a ser muy difícil que te pongan estafar ahí está la clave realmente en el estudio e informarte es que Víctor no sé dónde lo he escuchado pero no me parece nada raro lo de Medal Coin el problema de Ada es que ya aburrió que cumple con sus fechas y no puedo hablar nada de Ada ahí me reservo mis comentarios pero ya saben que tiene sus políticas raras no es ese proyecto Luna es un proyectazo además de su alianza con Cosmos bueno no es que es alianza o sea Luna es el ecosistema de Cosmos entonces de hecho Luna es como como viene a ser como una parachain de Cosmos o sea si hacemos la analogía con lo que es Polkadot Cosmos es Polkadot y Luna es una parachain de Cosmos entonces lo que pasa es que aún no están interconectadas entonces es muy diferente acá tenemos que esperar que se interconecten lo cual se llama el IBC que va a salir ya muy pronto o sea ya eso va a salir que tengo entendido que en las siguientes semanas ya se va a implementar la interconexión entre Cosmos y Luna y eso va a pegar un impulso tremendo a lo que es el precio de Luna definitivamente porque va a agregar muchísima más utilidad a lo que es el UST y recuerden que el crecimiento de Luna depende del crecimiento de UST de la moneda estable de Luna hubiera estado mejor con DOT lo que pasa es que bueno habría que ver porque eso ya depende el fundador de Luna por algún motivo escogió trabajar con Cosmos así que bueno ahí si no no sabía decirte nada más Mauricio ¿no? Ada creo haber leído entiendo que lo de Mauricio que por qué no trabajó con DOT entiendo que es porque él tenía urgencia de sacar el proyecto y obviamente por cada uno estaba funcionando entonces ni cómo considerarlo ¿no? entiendo yo que ese sería un motivo muy importante y recuerda que ya blockchain necesitaba una moneda estable y que sea descentralizada realmente ¿no? como la Luna que es la moneda estable más descentralizada que existe el día de hoy y bueno por eso a eso se debe el éxito que tiene Ada creo que haber leído que iba a asociarse con Solana no me parecería raro pero bueno hay que ver si es real esa alianza también si lo llegaría a hacer sería bueno para Ada porque le estaría agregando un ecosistema que ya está funcionando como Solana y obviamente eso es bueno para Ada para ambos ¿no? para ambos por eso vendiendo humo hasta conferencias hacen porque hay gente que conoce y estafales si no tremendo pero bueno ya cada uno con su tema ya que ¿qué podemos hacer ahí? después porque la gente desconfía de las criptomonedas por este tipo de personas pero bueno también es culpa de los que caen porque no se informan bien creo que esa metalcoin es de los scans de Emporio mensones Emporio bueno ya saben que de scams hay para todos los gustos pero bueno ya listo entonces estamos cerrando el directo interesante ya voy a investigar más de ese metalcoin a ver que se puede averiguar por ahí pero realmente sí qué pena que estafen a la gente y bueno si se puede llorar en algo vamos a ver si a la final mandar una alerta roja a lo que es esa monedita de metalcoin ya vamos a estar investigando ahí listo entonces me despido espero hayan aprendido algo esta noche les haya servido bienvenidos al mundo de las criptomonedas para los nuevos sé que quizás aquí allá puede haber gente nueva y bueno sepan que aún está muy temprano felicitaciones si están llegando justo en este momento vamos a ver el gráfico de Bitcoin ya para cerrar el directo uff alcista alcista señores nos vamos para arriba pero les digo que puede ser una trampa para toros así que mucho cuidado no vayan a abrir un largo aquí ni se les ocurra por favor no vayan a abrir un largo por nada verá que se lo estoy diciendo porque puede ser una trampa tengan mucho cuidado porque pienso que no haría sentido que nos alejemos mucho de esta línea de esta línea de 10 días la media móvil de 10 días así que mucho cuidado bueno cerramos y ahora sí nos vemos el siguiente domingo espero también la chance para traer un video entre semana y bueno estamos cerrando bye 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 a todos hasta hablando de las conferencias de listo nos vemos nos vemos bye gente bye bye y